Buen pin, eh, chavales. Lago fast. Cada día el de más gente. Coño, si están todos pegados aquí. La pegadera. Vamos, medicocos de China. Voy a hacer aquí la del tumbado cuando se vaya el humo. Les damos la bienvenida. Qué puta. Buena. Ojo, hostia, hay otro aquí tumbado. ¿Quién la ha roto, tío? ¿Qual ha sido ese? Vale. Por si acaso voy a tirar otra. No. ¿Cómo suena la M249? Madrecita, loco. Voy poco a poco. Joder, está tumbado. Mírale. Lo he visto, tío. Y me veía, eh. Tiene que haber otro, eh. Primero disparé al de abajo, por si acaso. Y este, por... Pues no se enteraba, eh. El otro tumba en las vías y ni se percata, tío. ¿Dónde está el tío? Doble. Tan nuestra. Y el que ha matado a este ha sido desde ahí, ¿no? Joder, tío. Con la flash. De las vías. ¿Por qué no le puedo dar, tío? Mira, pues lo hemos pillado al final, eh. Pero siempre nos han quitado mucho. Vaya, muchas. Vaya, muchas con la gofast. ¿Dónde está, tío? Por aquí, ¿cómo es? ¿A dónde se llega, tío? Nunca lo he probado. Nunca había visto este parte del mapa, por aquí abajo. Mira. Mira lo que he visto. Por mirar a los lados. Y aquí, esto es un cono, vale. Pues fíjate cómo te pillaban la espalda esta gente. Bueno, ahí creo que se salen del mapa ahora. Para el segundo... ¡Mierda! ¿Qué cojones? Lo voy a reanimar y me coge la cuerda, el tío. No sé. Va, debe ser que se me ve la cabeza. Con el sniper. Prefiero bajar. Ahí. Joder, vaya tela, macho. Mira dónde está la colega, eh. Madre mía, vaya colada, tú. Qué rápido viene la peña a tirar los C4s, tío. Madre mía, una uña estoy. Vale, me cura el... ¿Y este? Joder, tío. Sí, es verdad que siempre se ponen ahí con el radiofarro, tío. Siempre. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Joder, quiero llegar a la puta esquina esa, tío. ¿Qué es esa de ahí? Qué buena. No daba un duro yo por... Que nos han quitado tantos tiques en la primera, que esta no pensé que la íbamos a pillar tan rápido. Ahora la que va a costar va a ser la del último sector. Mira dónde están. Todavía no me lo sé el mapa, tío. No sabía que ya estaba yo ahí... Dándole ángulo a todo el mundo de esto, tío. De hecho, he tirado para acá pensando que... O sea, les he tirado la X ahí. Directamente. No pre-fight. Cuidado con la flash. Vale. Con la granada. Joder. Madre mía. Si no hay quien vea, eh. Vamos a ver por culo aquí a la izquierda. Si se va el humo, puedo ver allí. A ver si no. Una buena granada puede ser. Es que no sé si llego. Vale, ya me acuerdo de esta zona que defendía yo ahí. En esta esquina de la izquierda. ¿Charlie, loco? Qué buena. Buen equipo. Aquí dentro, eh. Afuera nos ha costado. Y luego aquí dentro, macho. De locos. Como lo han hecho. Vale, jodido el radiofaro. Qué buena. Qué buena. Qué buena victoriante. Ya estaba poniendo la trampa y salta uno. 21 minutos y medio. Pero el primer tramo ha costado muchísimo. Imp Belgian. storm. Bien. Gracias por ver el video.